¿Se puede saber qué es esto? ¿Lo abriste? ¡Sí! ¡Oh, opa! ¡Eso me pasa por querer hacerme el fotógrafo! 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 El rockero colombiano Cabas viene a Miami a divertirse con la locura y el humor de Carlos y compañía. Y hay un negro caos viendo a tu negro y dice, ¿por qué lo mataron? Y dice el verdugo, ¡por vermon! Y dice el negro, ¡ay, purecito! ¡Eso me pierdas de la chispa que tiene a todo el mundo pellizcándose! ¡Pellizcame que estoy soñando! Este lunes a las 9, original de América TV. ¡Eso me pasa por querer hacerme el fotógrafo! 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 ¡La Gota guitarra cuarenta y uno! ¡Ay, con estas productoras y contigo! ¡Eres una mujer muy bella! ¡La cosa nos está! ¡Es un programa especial! ¡Ahora me vengo a inspirar! ¡Porque me causa alegría! ¡Sigue bailando muchacha! ¡Y entrega tu corazón! ¡Anne andén cuarenta y uno! ¡Y ahora yo te veo bailando! ¡Tú fíjate pa' que ahora! No importa que venga lluvia Está buena la trigueña, la castaña, y está buenísima la rubia. ¡Contigo Miami! Este es un programa especial. ¡Contigo Miami! Seguro que triunfará. ¡Contigo Miami! Seguro que triunfará. Estoy contento, estoy emocionado, pero el rey de las noticias, señores, se llama caos. Caos, 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 oye, pues me llamo Tequirisi, te quieren saludar, pues me llamo Tequirisi, si te quieren saludar, ay mira a mi amigo caos, te he venido a improvisar, sigue tirando pa'lante, oye, y alegra tu corazón, estamos agradecidos por tu apoyo a nuestro pueblo en el ciclón. Ese caos, ese caos, el rey de las noticias, y yo estoy emocionado, saludar a María Daria, ay mira esto ha reabastado. Escuchame María Daria, yo te doy mi inspiración, ay porque el pueblo de Cuba, te lleva en el corazón, te vemos todos los días, no te vamos a olvidar, porque siempre tú trabajando, al pueblo mira, el pueblo te va a escuchar. Oye, mire, te voy a decir algo especial ahora de parte de los cubanos. Sigue luchando, sigue pa'lante, que María Daria es una mujer gigante. Mira, cuando yo te conocí, temprano por la mañana, incluso mira, yo me equivoqué, pensé que no era cubana. Y cuando yo pregunté, se me alegró el corazón, me dijeron, ella tiene de catedral, de capitol, de café y de malecón. Es María Daria, sigue pa'lante, que te queremos, quiero una mujer gigante.